Con una inversión de más de 60 millones de pesos, el gobernador Guillermo Padrés encabezó el arranque de obra para la pavimentación de la calle 400, con el que beneficiará a más de 50.000 ciudadanos de Cajeme. Ante más de 1.000 personas, recordó que la pavimentación de esta transitada rúa fue una de las peticiones que le hicieron los ciudadanos cuando les pedía su apoyo para llegar al gobierno del estado. El Ejecutivo Estatal informó que se está trabajando en otras obras, como la mejora de la calle 200 y la laguna de Nainari, a la que llamó Orgullo y Corazón de Cajeme. Añadió que próximamente se dará arranque también a los trabajos de la calle Guerrero y la colonia Valle Verde, en donde se pavimentarán más de 20 calles. Entre los compromisos cumplidos, mencionó la construcción de un CRIT, que será inaugurado el 15 de noviembre, la ampliación de acciones del programa federal Oportunidades y la próxima entrega de uniformes escolares. Padres Elías reiteró a los ciudadanos su convicción de manejar un gobierno que cueste menos e invierta más en la gente, logrando ahorros para transformar Sonora. Agradezco en el alma que vengan el día de hoy a aguantar calores, pero estar aquí todos juntos para ver el progreso y el crecimiento de Cajeme. Quiero agradecerle, por supuesto, al presidente municipal. El día de hoy ustedes están presenciando que arrancamos ya una obra importante para el municipio, histórica como veíamos. Eso está haciendo el presidente Calderón, el gobernador del estado de Sonora, el presidente municipal y sus diputados. Resultados. Que vayan a más. Aquí dimos el arranque de la calle 200 también, que ya ahorita la están haciendo más amplia porque ya era un cuello de botella y el crecimiento de la ciudad iba hacia allá y no podían salir a tiempo a llegar con sus hijos a las escuelas. Hacían mucho tiempo y llegaban tarde a trabajar. Esa obra también histórica ya ahorita está trabajando la 400, la 200. Ustedes vieron también cómo se está trabajando para ser más bonito. Un ícono de aquí de Cajeme como es la Laguna del Náigari. Va a quedar muy bonita, se va a remodelar y va a estar lista para que siga siendo el orgullo y el corazón de Cajeme. Vamos a venir también aquí a la colonia Valle Verde y vamos a pavimentar más de 20 calles. Vamos a transformar la Valle Verde y de ahí nos vamos a ir a las demás colonias, una por una. Valle Verde y de ahí nos vamos a ir a las demás colonias, una por